El director de la Maternidad Provincial 25 de Mayo de Catamarca, Daniel Ovejero, nos recibe aquí en su oficina para hablar sobre cómo están trabajando aquí en la maternidad en estos tiempos de la pandemia de COVID-19. Bueno, antes que nada, un saludo para toda la gente que los sigue, que es mucha, y esta oportunidad de que nosotros podamos expresar cómo estamos trabajando en este tiempo de pandemia que nos ha sorprendido a todos, es algo que no conocíamos, algo con el cual tuvimos que lidiar duramente, tratando con nuestros recursos de dar todas las soluciones a cosas que han sido totalmente nuevas. Bueno, como primera medida, lógicamente, tratamos primero de no tener tanta gente en la maternidad porque eso conllevaba un riesgo mayor. Por lo tanto, desde el comienzo de allá, por el 20 de marzo, que comenzó el decreto presidencial, comenzamos atendiendo las urgencias, los embarazos de alto riesgo y todo lo que significa neonatología. O sea, dejamos de lado muchísima consulta de los embarazos, digamos, sin riesgo o de mediano riesgo. Tratamos, en la medida de lo posible, que cada una de las internaciones, fundamentalmente en la obstetricia, o sea, para nacimiento, para partos, con un solo acompañante. Y en neonatología, disminuimos las visitas a solamente los papás del bebé internado. Además, instalamos un trailer que nos prestó el Ministerio de Educación, realmente le damos las gracias por esto, donde instalamos lo que se denomina un triage, o sea, el lugar donde se determina qué debe hacer el paciente que por allí va. Y allí tenemos dos enfermeras capacitadas, haciendo las consultas de llegar al paciente y en la toma de temperatura, indagando ese exterior contacto, a todo tipo de acompañantes, a todo tipo de personas que ingresen a la maternidad que no sea de urgencia. Los pacientes de urgencia, en el caso, por ejemplo, las parturientas, ingresan por una puerta y las otras ingresan después de haber sido autorizadas por nuestro personal del trailer. En caso de tener algún síntoma o de acuerdo a los protocolos, se le produce el hisopado por medio de nuestro personal médico de terapia intensiva. De hecho, hemos tenido unos cuantos hisopados en la maternidad. Doctor, desde que comenzó la etapa de la cuarentena por esta pandemia, ¿han recibido numerosos pedidos de consulta aquí en la maternidad? Nosotros estamos en el orden, en épocas habituales, en el orden de los 35.000, 40.000 consultas anuales. Esto significa más o menos unas 3.000 consultas mensuales, 2.000 a 3.000 consultas mensuales. Bueno, esto disminuyó drásticamente. De todas maneras, a los fines de ayudar a aquellas personas que venían por consultas que no sean, digamos, necesarias, que vengan acá o no sean consultas más complejas, habilitamos líneas telefónicas. Habilitamos ya hace tiempo, hace más o menos un año, una consulta para turnos mediante WhatsApp. Cuando comenzó la pandemia y tomamos estas medidas de restricciones de consulta, instalamos dos líneas, una nueva y la otra es la mía personal, para información general de cualquier tipo. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes, doctor, aquí desde la maternidad, de esta implementación de las líneas? ¿Qué resultado les ha dado hasta el momento? Bueno, con respecto a la línea de WhatsApp, turnos, ya viene funcionando hace mucho y la verdad que nos ha mejorado, primero y principal, ha mejorado a la paciente o al paciente de neonatología, que viene ya con un turno acordado. En muchos casos la gente del interior venía y no podía acceder a un turno por determinadas causas. Hoy viene y con su turno ya acordado para que pueda volver después al interior en el día. En otros casos para ordenar los distintos servicios, porque a veces tenemos días como los lunes, que son días de altísimo a demanda, y otros días como los días jueves, por ejemplo, que son de baja demanda. Entonces distribuimos mejor los turnos en los distintos servicios. Y en el caso de las líneas de información general, la verdad que yo personalmente atiendo muchos llamados diarios, a veces que tienen que ver con la información obstétrica o neonatal, y a veces consultas, digamos, tal vez hasta de curiosidad de la maternidad. Por último, doctor, queríamos consultarle también sobre los consultorios y las consultas de fertilidad asistida. ¿Cómo está esa situación actualmente aquí en la maternidad? Fertilización asistida desde su creación allá por abril del 2017, fue incrementándose las consultas en una forma realmente muy, muy importante. Nosotros estamos en el orden de las 300 consultas anuales, y en el orden de los 6 a 10 nacimientos, que aún sigue siendo bajo, mediante las distintas técnicas, ya sean, por ejemplo, a esos hormonales, por consejería sexual, bueno, por múltiples causas. Pero, en el transcurso de este problema de la pandemia, fue uno de los servicios que tuvimos que inhabilitar temporariamente, lo hicimos durante uno, hasta los primeros días de junio, mediados de junio, y comenzamos a funcionar ya normalmente a partir de entonces, y, lógicamente, había una demanda contenida, que estamos tratando de darle respuesta, por lo tanto, aumentó bastante en estos últimos días. Así que, bueno, ahora ya estamos trabajando normalmente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que lo pasen bien.